Y realmente forma Neuquén hoy está perfectamente acompañando la política de la señora Presidenta que es exigir que aquellas empresas que se comprometieron a invertir en el desarrollo de la explotación petrolera lo cumplan, cosa que si no lo hacen se revierte en las adjudicaciones. Empresa que no invierte pierde la concesión. ¿En qué estado quedan las áreas cuya licitación se revierte? Siendo fundamentalmente un resorte del gobierno provincial, recuerde usted que con motivo de la reforma del 94 el propietario de las reservas son las provincias, ese es el gobierno de la provincia el que tendrá que resolver en el caso que las explicaciones de Repsol no sean satisfactorias la resolución de la adjudicación de esas áreas y en consecuencia resolver qué es lo que hace. El tema pasa cuando el negocio de una petrolera deja de ser la explotación de los carburos y pasa a ser un negocio financiero que es la intermediación con divisas, entonces que en alguna medida el gobierno acompaña, apuesta a la incorporación de capitales nacionales en su momento en la estructura de YPF pero en la esperanza que esos capitales se comporten dentro de la lógica del desarrollo del trabajo argentino, no simplemente una vez que estoy adentro formar parte del carnaval financiero y comprar, vender hidrocarburos. Entonces no es tanto que no se cumple, se atenta en la medida en que se drenan divisas con recursos que podrían estar producidos en el país, se atenta contra uno de los pilares del modelo económico que es el superávit primario en materia de exportaciones.